Queridos amigos, muy buenos días de Mombasa, Kenya. Me encuentro ahora mismo a la entrada del Fort Jesus, o Fuerte Ajuazú en español, que es una fortificación que fue construida por los portugueses a finales del siglo XVI, más precisamente en 1593. Fue construida por los portugueses y por orden de Felipe II de España, que también era rey de Portugal. Aquí dentro, sí, bien me acuerdo, a la taquilla. Y queramos ver si consigo sacar los billetes. Yes, one moment. Thank you. Thank you very much. Bueno, acabo ahora de sacar un billete. Además, con un billete es una hoja de papel, pero bueno, eso es lo que hay. Y aquí hay unos tornequetes, creo. No, 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 no. No, no, no. El Fuerte Jesús es un edificio muy interesante por varias razones. En primer lugar, es la primera fortificación militar europea que ha sido construida fuera de Europa. Luego, es el único edificio en estilo renacentista que encuentras en la África subsahariana. No hay otro. Y por último, pero no último por importancia, es la importancia histórica que esta fortificación, este castillo, esta fortaleza, ha tenido en la historia del este de África y también del oriente medio de la península arábica. Bueno, ahora mismo nos encontramos en la gran plaza central del Fuerte. Aquí puedes ver los cañones. Probablemente aquí había un edificio y quedan nada más que los cimientos. Lo han probablemente derribado. Aquí tenemos el Museo Nacional del Fuerte Jesús, que desafortunadamente ahora mismo está cerrado por renovaciones. La cosa más interesante que había dentro del museo este era el mural pintado por los portugueses, donde prácticamente se relata toda la historia de la conquista portuguesa de Bombasa y del este de África. Y lamento mucho que no se pueda ver. Gracias. 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 Ahora mismo entramos en la sala de audiencias que es el lugar donde el sultán se reunía con sus colaboradores y también recibía las delegaciones extranjeras Aquí vemos la típica navaca, el típico cuchillo que los árabes llevan en la cintura Esta es una espada pero no sé exactamente qué es de ese tipo Aquí hay una fotografía donde el sultán recibe unos oficiales británicos y aquí hay una escopeta del tipo que utilizaban los soldados árabes Y aquí hay lo que queda de los edificios donde siempre vivía Muchos parece que han sido derribados Pero lo que es la estructura del fuerte ha sido conservada Aquí hay la casa del capitán Y aquí hay otros edificios La gente estaba alojada Una cosa que me enorgullece mucho como italiano Es que el arquitecto que hizo construir el fuerte este Era italiano Se llamaba Giovanni Battista Cairatti Y es un arquitecto que también hizo construir muchísimas otras fortificaciones militares En lo que era el antiguo imperio portugués Los italianos siempre hemos sido los mejores arquitectos del mundo Y aquí hemos subido a la torre de vigilancia o torre de guardia La torre de vigilancia o torre de vigilancia o torre de vigilancia o torre de vigilancia Es el lugar más alto donde Las sentinelas se ponían Estaban aquí todo el día mirando A quien llegaba Del mar Lo que veis aquí Es la entrada al puerto de Mombasa El viejo puerto de Mombasa Tranquil 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 Buenas fe Buenas tardes nämlich En el interior Lec Bao El jed Gracias. 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 Lo que he expuesto aquí es el esqueleto de una ballena. Probablemente una ballena que fue encontrada muerta en la playa. No hay una tradición de caza a la ballena aquí en el este de África. Y ahora mismo nos dirigimos a lo que se llama la House of Oman, la Casa de Oman, que es el lugar donde el sultán residía. Estaba alojado cuando estaba en Mombasa. La entrada, la pequeña maqueta de un DAO, que es el típico barco que utilizan aquí los pescadores y los mercaderes, sobre todo. Y aquí entramos en el lugar donde el sultán solía estar alojado. Aquí hay los retratos de los sultanes que se han sucedido a lo largo de los siglos. Y aquí podéis ver como los árabes solían ir vestidos. Estos son trajes de mujer. El sultán de Oman solía controlar esta parte de África, Sanzibar. Y por lo visto creo que Sanzibar era la capital. Y también controlado, por supuesto, todavía sigue reinando sobre Oman, en el sur de la península arábica. Aquí podéis ver los cimientos de los antiguos edificios que ya no existen. Y ahora me voy a dirigir al lugar que me dijo el Señor antes, desde donde se puede mirar la ciudad antigua. Yo nunca quiero ir con guía, pero siempre hay alguien que forzosamente se ofrece a hacerte de guía para luego sacarte algo de dinero. Es típico. Me gustaría mucho por mi cuenta y no consigo desesperarme del tío Ester, pero bueno, vamos a seguirle. El único paso es un coraje. Es un coraje. Sí. ¿Dónde? El problema aquí es que el pasaje está estricísimo, yo soy muy ancho y la fosa aquí a mi derecha está bien profunda. Otra escalera. Ya, muy bien. Esta vez, en vez de subir bajamos y no dirigimos hacia el lugar que antiguamente se utilizaba como armería, como arsenal, lugar donde se guardaba la pólvora, las municiones y las mismas armas. No voy a negar que este lugar me da un poco de claustrofobia. También tengo miedo de caerme porque no hay ninguna barandilla. Y ya está. y aquí es donde se guardaban las armas y las municiones pero no voy a entrar porque me da mucha claustrofobia creo que voy a volver una cosa muy importante que se me ha olvidado decir es que el entero edificio la tierra fortaleza fue construida no con ladrillo no con hormigón sino con bloques de coral las casas aquí se construye con bloques de coral el acceso está allá el guía S está esperando también la salida que quiere llevarme a ver la ciudad vieja de Mombasa lo que pasa es que no tengo tiempo pero lo que me va a dejar de ver el acero j stringería el abuelo el abuelo el abuelo el abuelo el abuelo el abuelo El Fuerte Jesús también es una de las primeras fortificaciones modernas. Y por eso entiendo un tipo de fortificación que ha sido construida para resistir a las balas de cañón. Bueno queridos amigos ya creo que hemos visto todo y el vídeo termina ahora así que hasta luego y hasta el próximo vídeo. No, es demasiado rompido, solo tomo el botón para mi favor.